Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl, ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Eduardo y Valeria. Bien, se conectaron ayer, se conectaron hoy día también, eso es muy bueno. Queridos alumnos, recuerden que mañana no hay clases por ser día feriado, ¿Ya? El día de hoy vamos a empezar a hablar acerca del tema de técnicas de conducción, empezar y terminar en realidad porque el día viernes nos tocaría seguridad, ¿Ya? Así que, ¿Qué es lo que vamos a hablar acerca de técnicas de conducción? Una de las maniobras más importantes es en la conducción el adelantamiento, importante porque es muy necesaria y también porque es muy peligrosa, ¿Ya? Entonces le vamos a dar enfoque a esa maniobra en la clase del día de hoy. Recuerden repasar, ¿Cierto? Esta unidad completa porque tiene mucha información muy relevante y se pueden conectar la próxima semana, martes, perdón, miércoles y jueves, la próxima semana, sería ideal también para que sigamos estudiando este tema, ¿Ya? Entonces, aquí, este es el tema que más me interesa ver a mí en este, en esta, en este temario, ¿Ya? Entonces, dice que el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Significa que en algún momento yo voy a necesitar ponerme adelante de un vehículo que alcancé, ¿Ya? Esto puede ser que se deba, ¿Cierto? A que tengo un vehículo que es más lento que yo, ¿Cierto? O algún otro, alguna otra clase de problema. Recuerden siempre que el adelantamiento es necesario en la conducción, es muy necesario el adelantamiento en la conducción. No es como que yo diga, ah, pero como el adelantamiento es peligroso, entonces mejor no lo hago, ¿Ya? No, no es opción, ¿Ya? La opción siempre va a ser hacerlo, pero hacerlo de forma controlada y de la forma más segura posible, ¿Ya? Entonces tenemos etapas del adelantamiento. Dice, para realizar un adelantamiento con seguridad, debe, ¿Qué debe hacer? Para empezar tenemos tres maniobras, o sea, perdón, tres divisiones en esta única maniobra de adelantamiento. ¿Qué significa eso? Esto significa que es tan compleja que la puedo dividir en tres partes. Estas tres partes van a ser antes, durante y después de adelantar. Entonces, uno, verifique que el vehículo que le precede no ha iniciado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. En el punto dos, dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior, ¿Ya? Súper importante. Entonces, tenemos dos maniobras, tenemos dos maniobras, ¿Cierto? Que van a permitir que yo pueda adelantar, ¿Ya? Estas dos maniobras van a ser, o micro maniobras, pongámosle, van a ser verificar el vehículo que va adelante, que no vaya a adelantar al mismo tiempo que yo, y verificar el vehículo que va atrás, que tampoco vaya a adelantar al mismo tiempo que yo, ¿Ya? Es muy importante, queridos alumnos, ¿Ya? En resumidas cuentas, en el punto uno y en el punto dos, lo que me está diciendo es que necesariamente debo tener que disponer de ese espacio libremente para poder adelantar, porque si dos queremos adelantar al mismo tiempo, nos vamos a encontrar en el mismo espacio. En el punto tres, dice que debo señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección, o en su defecto con el brazo, ¿Ya? Siempre debo señalizar la maniobra. Esta es la forma, entre comillas, entre comillas, de reservar el espacio. ¿Por qué? Porque si yo pongo, ¿Cierto? El intermitente, y los demás lo ven, antes de que ellos mismos prendan su intermitente, deberían respetar mi turno para adelantar, ¿Ya? A veces no no ocurre, ¿Ya? Pero debería ocurrir, ¿Ya? Y después, en el punto cuatro, dice si fue, si fuera necesario, baje alguna marcha, ¿Ya? Recuerda, si fuera necesario, baja alguna marcha, ¿Para qué? Para obtener la mejor potencia y aceleración posible de nuestra motocicleta. En el punto cuatro, es para obtener la mejor potencia posible para nuestra motocicleta. Muy, muy importante, queridos amigos. Entonces, dice, durante el adelantamiento, uno, antes de desplazarse, ¿Ya? Nos voy a explicar un poquito más este punto cuatro mejor, ¿Ya? Sobre todo en motos de baja cilindrada, a veces, la aceleración no es la suficiente, ¿Ya? Por lo tanto, cuando voy en sexta o en quinta, son cambios que no tienen una aceleración explosiva, ¿Ya? Que no, eh, utilizan los recursos que tiene el motor de forma ágil, ¿Ya? Sino que lo hacen de forma relajada. Por eso son los cambios más altos. Entonces, cuando yo voy en quinta, por ejemplo, y bajo a cuarta, el motor, al bajar un cambio, se revoluciona de forma más rápido, rápida, y permite sacar mejor potencia de ese motor, lo que se traduce en que mi aceleración va a ser mejor, ¿Ya? La aceleración de la primera es mejor que la de la segunda, y la de segunda es mejor que la de la tercera, así, ya así como he explicado, obviamente, de la forma más sencilla posible. Después, durante el adelantamiento, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado, por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la vista izquierda está libre. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad, ¿Ya? Entonces, ahora cambiamos de, eh, etapa en el adelantamiento, ¿Ya? Ahora nos pasamos en la etapa de durante el adelantamiento. ¿Qué debo hacer? Una de las cosas más importantes en este punto, son todas importantes, pero una cosa en lo que nos debemos fijar especialmente, es que cuando yo voy a estar a punto de adelantar, debo girar mi cabeza y mirar en esa dirección, ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar que haya algún auto, moto, o otro vehículo, o algún obstáculo, en mi punto ciego. ¿Cuál es mi punto ciego? Desde aquí hacia acá, más o menos en esta zona, aparecen los puntos ciegos. Y esa zona, a lo mejor no la voy a estar cubriendo con el espejo, pero sí, al girar mi cabeza, voy a eliminar de forma prácticamente inmediata ese punto ciego. Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos, ¿Ya? Mucho ojo con eso, queridos amigos. Debe dejar cierto una distancia lateral que garantice seguridad. Después del adelantamiento, uno dice, debo observar a través del espejo retrovisor, la situación del vehículo adelantado. No, perdón, me adelanté de nuevo, disculpen. Voy a volverme un poquito. Ya, entonces, revisar el punto ciego, esto es la parte de acá, ¿Ya? Y dejar la distancia lateral que garantice seguridad. Ese tema no lo explayamos y es muy necesario también. Aquí el vehículo adelantado, obviamente, es el azul, ¿Ya? Esto que está acá, yo siempre les digo que es un campo de fuerza imaginario. ¿Para qué? Para que cuando yo quiera adelantar, jamás me meta en este campo de fuerza imaginario, ¿Ya? Si yo vengo por aquí y me meto aquí, este vehículo va a frenar y yo lo voy a terminar chocando. Si yo quiero adelantar y en vez de por acá, donde corresponde, adelanto pegado al auto, el vehículo se va a mover hacia el lado y me va a desplazar hacia la pista que viene en sentido contrario con las consecuencias que conocemos. Si yo, por el contrario, hago todo esto bien, pero en vez de entrar acá, entro aquí y necesito por algún motivo frenar o disminuir la velocidad de golpe, ¿Cierto? Este vehículo no va a tener tiempo de reacción para poder frenar y evitar chocarme. Por lo tanto, también va a suceder un accidente. Entonces, muy importante, jamás acercarme demasiado al vehículo que estoy adelantando y en realidad a nada, ¿Ya? No deberíamos acercarnos a nada. Entre más distancia tengamos, mejor va a ser para poder nosotros pasar en un sentido o en el otro, ¿Cierto? Con el menor riesgo posible. Entonces, sigo. Volvimos a cambiar de etapa del adelantamiento. Si tienen dudas o consultas, recuerden que lo pueden hacer a través de la sección de preguntas, ¿Ya? No hay ningún problema, pregunten todo lo que quieran, ¿Ya? Además, después del adelantamiento dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. Súper importante. Para empezar, este vehículo que está acá, debería siempre mantener su ritmo. Si iba a 90, cuando lo empezamos a adelantar, mantenerse a 90. Además, moverse lo más a este lado posible para facilitar nuestro adelantamiento. Sin embargo, nosotros no podemos adelantar. Ya, pongámosle que acá el vehículo va a 90 y cuando nos metemos acá, bajará a 80. No podemos. ¿Por qué? Porque estamos entorpeciendo la circulación del vehículo que va atrás. Y si era para eso, ¿Para qué adelantamos? ¿Ya? Súper sencillo, súper entendible. Si yo voy a adelantar, me mantengo, ¿Cierto? Y evito molestar, ¿Cierto? A los demás conductores. En el fondo es eso, ¿Ya? Para yo asegurarme de que el adelantamiento mío está siendo exitoso, debo mirar a través del espejo retrovisor a este vehículo que está acá. Cuando lo miro, voy a observar si es que el adelantamiento va fluyendo bien, que el vehículo en el retrovisor se va a empezar a hacer pequeño, ¿Ya? En cambio, si el vehículo se mantiene siempre del mismo porte o empieza a agrandarse en el espejo, nos vamos a dar cuenta de que quizá este vehículo, en vez de mantener su velocidad, se puso a adelantar. ¿Ya? Si el vehículo empieza a adelantar y nos empieza a bloquear la entrada, lo más sano es volver a la posición de la que salimos y dejar que el vehículo se simplemente avance, ¿Ya? A veces uno quiere hacer como justicia, ¿Cierto? Quisiera bloquearle el paso a otro vehículo, pero nosotros no somos carabineros, ¿Cierto? Y lo que debemos priorizar siempre es bajarnos de la moto sanos y salvos, ¿Ya? Así que como recomendación no se pongan a pelear con nadie, aparte, ¿Ya? Como consuelo, piensen que a lo mejor esa persona quizás tiene una urgencia, quizás está pasando por un mal momento, y por eso está actuando de esa forma, ¿Ya? Uno tiende a pensar que la otra persona lo hace porque no sabe manejar, porque es una mala persona, pero no sabemos lo que esa persona está pasando, ¿Ya? Por lo tanto, mi política es que quiere pasar, que pase, da lo mismo, ¿Ya? No, nosotros no somos ningún ente regulador como para entre comillas, querer sancionar a un vehículo que está haciendo algo que nosotros consideramos que no es correcto, ¿Ya? Entonces, seguimos, ¿Ya? Dice en el punto dos, ahora está hablando del vehículo que es adelantado y que es más o menos de lo que yo le estaba hablando recién también. Dice, el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder en ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete su maniobra, ¿Ya? Muy importante, queridos amigos, el conductor del vehículo adelantado en el fondo debe cooperar con el vehículo adelantador, ¿Ya? O que está adelantado. ¿Para qué? Para contribuir con la seguridad de todos siempre. Excepciones a las reglas del adelantamiento. Usted puede pasar un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Recuerden que como norma general los adelantamientos se hacen por el lado izquierdo. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda o cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito. Pero nunca adelantes a tu propia razón. ¿Qué significa eso? Todos tenemos en la cabeza como un indicador de lo que puede ser bueno, lo que puede ser malo, lo que nos puede perjudicar, lo que no. ¿Ya? Hay que hacerle caso a eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por algo el cuerpo, la mente, el corazón, el espíritu, el alma, como quieran llamarle, nos dice, ojo, no hagáis esto, puede ser peligroso. ¿Ya? No te juntís con esta persona porque puede ser peligroso. No haga este negocio porque puede ser peligroso, por ejemplo. ¿Ya? En la conducción es lo mismo. Si vemos que una maniobra que queremos hacer puede resultar peligrosa, entonces no la hagamos. Andemos tranquilos, disfrutemos la circulación en nuestra moto y lo vamos a pasar súper bien. ¿Ya? Consejo se adelanta en una motocicleta. Consejo para adelantar con nuestra motocicleta. Visibilidad. Dice adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que existe espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. ¿Ya? Obvio. Solo adelantar cuando no viene absolutamente ningún vehículo de frente. Si un vehículo viene de frente, no puedo adelantar porque humanamente no puedo saber si voy a alcanzar a hacer la maniobra o no. En las rectas, dice, son el mejor sitio para adelantar. ¿Por qué? Porque voy a tener mucha mejor visibilidad. Porque en ella usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo si ha de adelantar un vehículo largo o a más de un vehículo. A la vez, ahí tenemos dos informaciones importantes. Cuando los vehículos son de grandes proporciones, nos va a costar más adelantar y vamos a necesitar más espacio. Además, nos está diciendo que podemos adelantar de a un vehículo o de a varios vehículos. Está permitido adelantar a más de un vehículo en la misma maniobra. ¿Ya? Así que, ojo con ello ahí. Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista. Para ello, para ello use la luz intermitente y seguidamente acelere. Bueno, de la aceleración ya hablamos. ¿Ya? Entre menos dure la maniobra, entre menos tiempo esté en una pista que viene en sentido contrario, mejor. ¿Ya? Además de eso, debemos entender, ¿cierto? Que cuando bajo una marcha, voy a tener siempre más potencia. En una moto de baja cilindrada, es importante entender que muchas veces la potencia no va a ser la suficiente. ¿Ya? En una moto de baja cilindrada. En una moto de alta cilindrada, a lo mejor no es ni necesario porque tengo en una moto de alta cilindrada de seiscientos, de mil, tengo potencia, pero va para desparramar. ¿Ya? Pero a lo mejor una moto de ciento veinticinco, de doscientos, dos cincuenta, si la moto se va a quedar un poquito. ¿Ya? Obviamente estoy hablando motos dos cincuenta normales, ya no una CBR dos cincuenta, dos noventa que tiene mucho, mucha aceleración. ¿Ya? Como dato. Ahí. Y ahora vamos a hablar de la señalización y de la ejecución que resume mucho lo que tengo que tener para poder adelantar. Dice, cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno comience el adelantamiento. Eso, esa, solamente esa frase resume todo lo que dice acá, eh, con respecto al adelantamiento. ¿Ya? Dice, lugar adecuado, momento oportuno. Si tengo esas dos cosas, no voy a tener problema. Pero vamos a explicar a qué se refiere. ¿Ya? Esto, porque esto lo van a escuchar muchas veces en el futuro y a lo largo yo creo de su vida. ¿Ya? Eh, dice que cuando el lugar sea el adecuado, lugar adecuado significa que en esa zona, que en ese lugar, esté permitido el adelantamiento. ¿Y cómo se ve que está permitido el adelantamiento en esa zona? Súper fácil. ¿Por qué? Porque está marcado los lugares donde yo puedo o no puedo adelantar. ¿Cómo lo identifico? Para empezar, la señalética. Los cartelitos que están en la vía, en algunas partes me van a decir, prohibido adelantar, y en otras partes me dice, fin de la restricción, o me dice, eh, que está permitido adelantar, por ejemplo. ¿Ya? Pero son más comunes los que dicen prohibido adelantar. Y además, la líneas que dividen las calzadas, ¿Ya? Que dividen las calles, que dividen los sentidos, hacia allá y hacia acá. Si la línea de la calle que yo tengo que pasar, que yo tengo que pisar para poder adelantar, es continua, entonces ahí no puedo adelantar. Si la línea que divide la calle que yo necesito cruzar para poder adelantar, es discontinua, ahí sí puedo adelantar. Además, las tachas, que son estas, estas, eh, como estos elementos reflectantes que están pegados en las calles, ¿Cierto? Los más comunes son de color blanco y de color rojo, los más comunes, ¿Ya? Los de color rojo indican no se puede adelantar. Los de color blanco indican si se puede adelantar, ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos, ¿Ya? siempre busca el lugar adecuado para adelantar. Y, una vez que yo estoy en el lugar adecuado para adelantar, tengo que esperar el momento oportuno. ¿Qué significa eso? El momento oportuno significa que debo esperar a que no venga ningún vehículo de frente, para yo poder adelantar con la máxima tranquilidad, ¿Ya? Entonces, ¿Basta con que sea el lugar adecuado? No. ¿Basta con que sea el momento oportuno? No. Tiene que estar los dos, en el lugar adecuado, y cuando no venga ningún vehículo de frente, y ahí no debería tener ningún tipo de problema con mi adelantamiento, ¿Ya? Después dice, eh, que indique, ¿Cierto? En el siguiente punto dice que debo indicar cuando voy a adelantar con mi intermitente del lado izquierdo, adelantar, y luego volver de nuevo, prendiendo un intermitente hacia el lado derecho. Si ustedes se cambian hacia la pista, vuelven a la pista, cualquier cambio de pista, tiene que ser señalizado con los intermitentes en el tiempo adecuado, ¿Cierto? Un tiempo razonable y prudente, para que los demás se puedan enterar de lo que yo estoy haciendo. Además, dice, una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la máxima velocidad permitida. Aquí también hay un punto súper importante, cuando ustedes hace, cuando ustedes, eh, cuando ustedes se me fue la idea, me viene de vuelta, viene de vuelta, ahí, cuando ustedes van a adelantar, cuando ustedes van a adelantar, no pueden, no pueden, pasar, ¿Cierto? La velocidad máxima permitida. Por ejemplo, si yo vengo por una autopista, la máxima es 100, y vengo atrás de un vehículo que va a 100, no necesito adelantar, porque para poder adelantar a ese vehículo, tengo que adelantarlo a 120. Y ahí, ya me pasé de la máxima, aunque sea 101, ya me pasé. ¿Ya? Entonces, el adelantamiento es para cuando me topo con vehículos que vienen a menor velocidad de la máxima permitida. Ahí corresponde adelantar. No corresponde cuando los vehículos van ya a la máxima, porque yo tendría que sobrepasar la máxima, y en ninguna, ninguna circunstancia estoy autorizado a sobrepasar la velocidad máxima permitida. ¿Ya? Entendámoslo bien, para que no nos pasen parte, y sobre todo, para que no tengamos nunca accidentes, y menos accidentes graves, de gran velocidad, gran energía, grande impacto. ¿Ya? Eso. He ido, he ido rápido, estoy medio cansado. Cuéntenme, queridos alumnos, alguna duda, consulta, mándenme, aunque sea, un emoticón, no sé, para saber que me están escuchando. ¿Ya? Mándenme alguna pregunta, cuéntenme alguna historia, cuéntenme un chiste, pero para ellos saber que me están escuchando. ¿Ya? Ahí llegó la primera, a ver. Eduardo dice, entiendo perfecto. Ya, genial, Eduardo, gracias por escuchar. Ya, entonces, visibilidad, aceleración, señalización, y ejecución. ¿Ya? Ojo, acá me dice, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. ¿Qué significa eso? Significa que los vehículos que yo voy a adelantar, a veces, son muy grandes, como este camión que está acá. El viento me va a afectar en la conducción. Siempre me va a afectar el viento. ¿Ya? Ahora, se puede manejar con mucho viento, sí, se puede manejar con harto viento. ¿Ya? No sé cuánto será el límite de cantidad de viento, ¿Ya? Pero, pero de que se puede, se puede manejar con, con, con una ventolera, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, me va a mover el viento, me va a sacar de la carretera, me va a empujar, me va a mover. Si me saca o no me saca, obviamente va a depender de qué tan grande sea el, la ráfaga de viento que me va a chocar, y de qué tan atento voy yo a corregir, ¿Cierto? La conducción. Conducir con viento, queridos amigos, da miedo, ¿Ya? Se lo digo por experiencia propia. Y da miedo, sobre todo, cuando no he estudiado el tema, ¿Ya? Como les digo, ¿Uno puede conducir con harto viento moto? Sí, pero tiene que ir continuamente corrigiendo la trayectoria de la moto porque la presión del viento nos va a ir desplazando hacia el lado que está a favor del viento, ¿Ya? Cuando yo estoy pasando un vehículo de grandes dimensiones, ese vehículo actúa como una barrera para el viento. Por lo tanto, me va a afectar de una forma cuando yo estoy atrás del vehículo, me va a afectar de otra forma cuando estoy al lado del vehículo, y me va a afectar de otra forma cuando estoy adelante del vehículo. Por lo tanto, debo estar o debo prestar especial atención a estas situaciones. Además, si el vehículo es muy largo, debo considerar que me voy a demorar más tiempo y voy a necesitar mucha más distancia para poder adelantar y concretar esta maniobra cuando los vehículos sean muy grandes. ¿Ya? ¿Ya? Ahora viene una parte súper importante, ¿Ya? Pongan atención. Ahora vamos a hablar de sobrepasar, que es lo mismo que adelantar, entre comillas, entre comillas, ¿Ya? Sobrepasar es muy parecido, en realidad, muy parecido a adelantar, pero no es lo mismo. ¿Ya? Dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así, se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él, sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamientos, es decir, no son adelantamientos. Entonces, tenemos dos maniobras muy parecidas, pero una es adelantamiento, propiamente tal, y la otra es sobrepaso. Diferencia entre ambas, que para que sea adelantamiento, yo necesito haber ocupado una calle, una vía, una calzada, que venga en sentido contrario. En cambio, cuando yo hablo de sobrepaso, lo estoy haciendo siempre en calles que van en el mismo sentido que yo. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, cuando hay, cuando yo me pongo adelante de otro vehículo, en la, en las autopistas urbanas, siempre es sobrepaso, ahí no existe en adelantamiento. ¿Ya? Entonces, usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. ¿Qué le está diciendo ahí? Con nuestro traductor práctica test. Nos está diciendo en el fondo que no puede ocupar la verma para hacer. ¿Ya? Y que en la verma son los espacios que están a los costados de los caminos, a los costados de las calzadas. ¿Ya? Estos espacios sirven para pararme o detenerme en caso de emergencia. Para nada más. ¿Ya? No puedo circular por aquí. ¿Vale? Ya. Además, me dice aquí algo súper importante para los motocicletas. Muy importante. Dice, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos. Por cualquiera de los costados de estos. Para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda. ¿Qué significa esto en español? Significa que cuando hay un taco, cuando los vehículos están detenidos, yo puedo pasar entre medio en mi moto. solo cuando los vehículos están detenidos y a baja velocidad. Esto, yo por lo menos lo veo desde este punto de vista. Perdón. No tiene sentido hacer esperar un motociclista que podría pasar entre medio. Que además, al pasar entre medio, alivia la congestión en el tránsito. Y que además, el motociclista hay que entender que está expuesto a las condiciones climáticas. Al sol, al frío y a la lluvia. Ya. Cuando las condiciones son ideales, quizás no es tanto. Pero cuando estamos a pleno sol, con tremendo casco, tremendo equipo de seguridad, igual es complejo y es muy matador para el conductor. Ya. Entonces, está muy bien que por ley podamos, los motociclistas, pasar entre medio del tránsito. Sin embargo, nosotros debemos cuidar este beneficio que tenemos. Y cuál es la forma de cuidarlo? Hacerlo de la forma adecuada. Y cuál es la forma adecuada? Hacerlo solamente cuando los vehículos están 100% detenidos. Si los vehículos se empiezan a mover, nos reincorporamos como si fuéramos cualquier otro vehículo. Además, hacerlo a una baja velocidad. Recuerden que entre medio de los tacos, hay gente que abre las puertas de los autos, hay gente que vende cosas entre medio, hay gente que puede cruzar la calle de forma despreocupada. Ya. Una vez les voy a contar una historia. Una vez iba pasando entre medio, cierto, en la Alameda. Yo ya tenía poco tiempo de motociclista en la calle. Ya. Y resulta que de la nada, así de la nada, sale un tipo. Ya. Y queda justo enfrente de la moto. Como pude, le traté de hacer el quite con la moto. Le hice el quite, digamos, con la rueda de la moto. Pero fue tan justo que le pegué con el hombre. Ya. Ni siquiera sé bien cómo le pegué, pero le pegué como con el hombre o con la pierna mía. Y yo súper asustado porque yo dije, oh, lo atropellé, no sé. Ya. No iba tan rápido. Pero el golpe fue fuerte. Y recuerden que iba entre medio del tránsito, entonces no iba tan rápido. Le pego, pero y de repente lo miro. A mí me dolió, me dolió el hombro, me dolió la pierna. Y de repente miro. Fue como un tacle que le hice. Me miro, 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 miro y no estaba por ni un lado. Y yo quedé así igual como como consternado, por decirlo así. Y una persona que estaba en un auto me dijo, no te preocupes, y se paró porque el loco cayó al piso y después se paró y siguió corriendo. Me dijo, no, no te preocupes, y cayó al piso, se paró y siguió corriendo. Se había pegado un lanzazo recién, una cosa así, me dice un conductor, así que no te preocupes, andate, no. Bueno, ya dije, yo no había nadie, así que seguí. ¿Ya? Entonces, es complicado. ¿Ya? Gracias a Dios no pasó nada grave. Pero, pero, podría haber sido peor si yo hubiera ido rápido. ¿Ya? Entonces, ojo con ello, es importante, cuando hacemos esta maniobra, lo hagamos a baja velocidad. Por último, si chocamos con una puerta, eh, si tenemos que frenar de golpe, lo vamos a alcanzar a hacer. ¿Ya? Y aún así, vamos a poder llegar lentito, pero seguro, al inicio del taco, ¿cierto? Para poder salir un poco más rápido que el resto. ¿Ya? Entonces, eh, dice acá, que esta maniobra, deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias. Siempre que los vehículos sobrepasados, se encuentren detenidos. ¿Ya? Excelente información desde mi punto de vista. ¿Ya? Vamos a ver, nos quedan poquitos minutos de clase, pero vamos a ver este ejemplo. Dice, nunca adelante a su propia razón. Ejemplo, suponga que usted circula 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. Uno, de pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. Dos, el adelantamiento tarda 8 segundos. Tres, en ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. el vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro es un hecho. En este ejemplo, quiero que ustedes me digan cuál fue el único y gran error que se cometió que produjo que existiera un accidente, un siniestro, posiblemente fatal. voy a leer algo que me mandaron, parece. Dice Valeria, Dice Valeria, estamos bien intentando la cuestión del adelantamiento. Me imagino que entendiendo la cuestión del adelantamiento. ¿Ya? Y después dice el cierto es hacer todo lo posible de estar siempre con tiempo para evitar los adelantamientos. ¿Ya? Ya, perfecto Valeria. Entonces, ahora, yo quiero que ustedes me digan cuál fue el error en esta situación. ¿Qué fue? Porque yo lo dije anteriormente, ¿Ya? En la materia que pasé hoy día, lo dije, y yo quiero que ustedes me digan aquí cuál fue el error, por qué este motociclista terminó impactando de frente con otro vehículo. ¿Ya? Me voy a quedar callado un par de minutos para ver si ustedes me mandan esa respuesta. ¿Ya? Gracias. 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 Ya, no me llegó la respuesta, pero no importa. Yo les voy a decir, a lo mejor van en la micro que ustedes no pueden responder. Ya, entonces, aquí, el único error o el error más grande de esta situación es que este conductor, ¿Cierto? vio que venía un vehículo de frente y aún así decidió adelantar. ¿Ya? Aquí, lo correcto siempre es, miro, viene un vehículo de frente y no adelanto por ningún motivo en ninguna situación. Si viene un vehículo de frente, no adelanto. Punto. ¿Ya? ¿Por qué? Por algo muy simple. Aquí yo tengo como seis datos que necesito adelantar. O sea, analizar, perdón. De esos seis datos tengo velocidad, distancia, tiempo. ¿Ya? Ninguno de esas cosas yo las puedo determinar al ojo porque voy a fallar y la ecuación no va a ser correcta y puede que pase como puede que no pase, puede que choque como puede que no choque. Por lo tanto, si hay una posibilidad de chocar, entonces yo no realizo la maniobra. ¿Ya? Ese es el correcto entendimiento para este ejemplo. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Espero que estén muy, pero muy bien. Recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo, que esto es practicates.cl y nos estamos viendo nuevamente el día viernes. Cuídense mucho, ahí hablamos de seguridad, cascos, chaquetas, airbags, etc. Cuídense mucho, nos vemos. Chau, chau. Chau.